El apóstol del Rosario, así describió el Papa San Juan Pablo II al Beato Bartolo Longo, fundador y benefactor del famoso santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. El renacer del Beato Bartolo Longo estuvo marcado por su conversión a la fe católica, una fe que, durante sus años universitarios en Nápoles, en la década de 1860, había abandonado. Influenciado por amigos y profesores, había caído en el mundo del espiritismo y el ocultismo. Adhitiéndose también al anticlericalismo tan común en la Italia de aquellos años. Bartolo Longo recuperó esa fe y esa esperanza que tenía gracias a la dirección espiritual de un dominico, el padre Alberto Radente. Gracias a su encuentro con la orden de predicadores, los dominicos, el futuro Beato maduró en su devoción mariana y en el rezo del Rosario. La llegada del Beato Bartolo Longo al Valle de Pompeya tuvo lugar en 1872. Vino a Pompeya para ocuparse de algunos asuntos de negocios de la condesa Mariana Zarnanaro de Fusco, que poseía gran parte de las fincas pompeyanas. Y fue precisamente aquí, mientras paseaba por los campos pompeyanos, que Bartolo Longo escuchó una voz misteriosa que le dijo, Si propagas el Rosario, te salvarás. Y aquí, en un valle que entonces contaba con unos 100.000 habitantes, Bartolo Longo fundó el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Bartolo Longo fue beatificado por San Juan Pablo II en 1980, convirtiéndose en el primer laico perteneciente a la orden ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén en ser beatificado.